En el Tesfetnoi Boulevard nació el antiguo circo de Moscú. Creado en 1880 por Albert Salamonsky, gimnasta y jinete de caballo de circo, con un programa definido por las exhibiciones ecuestras. Y con el tiempo fue ampliándose, integrando malabaristas, equilibristas, motociclistas y animales domésticos. Este famoso circo ruso, entre los siglos XVII y XVIII, presentaba ingeniosas actuaciones de payasos y bufonadas para entretener al público durante las pausas, que dieron origen a la escuela de payasos más sobresaliente de Europa. Hoy, el antiguo circo de Moscú es considerado mundialmente una atracción turística.